Bienvenidos a mi canal de YouTube Gold y Green Marca Registrada. Hoy les revelaré secretos de la hierba milenaria llamada Paico. El Paico, una planta herbácea de la familia Echenopodiaceae, ha sido tradicionalmente utilizado en la medicina natural por sus propiedades beneficiosas para la salud. Se ha observado que podría tener efectos positivos en la memoria, aunque la evidencia científica todavía está en desarrollo. Mecanismo de acción Se cree que el Paico puede tener un efecto neuroprotector y promover la neurogénesis, es decir, la formación de nuevas neuronas en el cerebro. Esto se puede traducir en mejoras en la memoria y en la capacidad cognitiva. Uso Para aprovechar sus posibles beneficios para la memoria, el Paico se puede consumir en forma de té. Para prepararlo, se pueden hervir hojas secas de Paico en agua durante unos 10 a 15 minutos. La dosis recomendada puede variar, por lo que siempre se debe consultar a un profesional de la salud o a un experto en medicina herbal. Precauciones Aunque el Paico ha sido utilizado por muchos años en la medicina tradicional, es importante tener en cuenta que todavía se necesita más investigación para confirmar su eficacia y seguridad, especialmente en dosis altas o durante periodos de uso prolongado. Algunas personas pueden experimentar efectos secundarios como náuseas o molestias digestivas. Siempre se debe consultar a un profesional de la salud antes de comenzar cualquier nuevo régimen de suplementos o hierbas, especialmente para las personas que ya están tomando otros medicamentos, las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, y las personas con enfermedades crónicas.